Bienvenidos mostachones, hoy vamos a preparar calabazas que son más o menos a la mexicana Esta receta me la enseñó mi tía Auro, muchas gracias tía y es dedicada para ti Así que veamos los ingredientes Un kilo de calabaza, un kilo de jitomate, un churrito de aceite, una cebolla más o menos grande Una lata grande de elote y dos cucharadas de consumo de pollo Esta receta es excelente para vegetarianos Nuestro primer paso va a ser picar nuestra cebolla lo más finamente que podamos Y esta receta también es excelente para diabéticos o como acompañamiento para recetas con pollo Ahora picaremos las calabazas Enseguida vamos a poner un chorrito de aceite, no muy grande Y vamos a sofreír nuestra cebolla La vamos a dejar que esté transparente Mientras nuestra cebolla está lista vamos a picar nuestros jitomates en cubitos Ya está lista nuestra cebolla, chequenla bien Y entonces le vamos a agregar, como les había dicho, nuestro jitomate en cubi Y lo vamos a dejar con la... lo vamos a devolver bien Le vamos a poner la tapa hasta que el jitomate esté ya bien cocido Y ahora solo agregaremos, antes de que se cosa vamos a agregar nada más la mitad del consomé Para darle un poco de sabor al jitomate con la cebolla Y la otra parte la vamos a agregar cuando pongamos las calabacitas Lo vamos a tapar y cuando ya esté hirviendo le vamos a bajar a fuego lento Nuestro jitomate ya está perfectamente cocido Entonces ahora vamos a poner nuestras calabazas Y el resto del consomé Ahora vamos a revolver muy bien Y lo vamos a tapar otra vez a fuego lento Hasta que las calabazas estén bien cocidas aproximadamente 15 minutos Ya estuvieron listas nuestras calabacitas Ahora vamos a añadir la lata de elote Solo... bueno, lo vamos a mover bien y solo le vamos a dejar 5 minutos más Para que se integren bien Y después serviremos Listo nuestro guiso Y recuerden que se lleva muy bien con pollo Pero también con carne de res, con carne de puerco La podemos acompañar con un poquito de crema Incluso con ralladura de naranja, con jugo sazonador Queda perfecto O por sí solito está excelente Chicos, gracias por vernos Jueguen con sus menús Con las listas de reproducción Compártanlo y nos vemos la próxima Gracias Gracias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.